¿Y mi hijo? Julito le pregunta ¿Le apena no votar? Estamos viendo la llegada entonces del expresidente Sebastián Piñera acompañado de su mujer Cecilia Morel está llegando a votar ahí a la comuna de las Condes el primero de los expresidentes que va a votar en esta ocasión Sí, en un liceo en Las Tranqueras por primera vez está en ese local de votación y lo cambiaron como le ha ocurrido a muchos votantes La georreferencia sí Sí, ahora no queda tan cerca de su casa eso así que no sabemos qué dirección dio a lo mejor a la dirección de una oficina puede ser porque se supone que tiene que quedar bien bien cerca de tu casa prácticamente es caminando En la mayoría de los casos ocurre No queda tan cerca de su casa eso es en la misma comuna pero no es tan cerca ¿No es tan cerca como antes? No, porque antes votaba en el centro Sí, claro que tiene que haber sido una dirección antigua ahora lo cambiaron a su misma comuna a las Condes pero lo que estoy diciendo es que está muy georreferenciado ¿Es una dirección comercial? Claro, de repente hay gente, claro, que da direcciones que no son las que... Puedes darle la dirección de tu oficina Corresponde, claro ¿Estaba Antonio Ruiz allá en las Condes? Yo la dirección de la Moneda en algún minuto Piñera quedó con esa Pero en este caso no En este caso no Son 29 mesas en este local No es tan grande Les comentaba que anteriormente El ex presidente de la República No sé si se acuerdan ustedes Votaba en el Colegio República de Alemania Ahí en el centro de Santiago Calle Libertad Cuando era candidato Cuando fue presidente también En alguna oportunidad Llegó acompañado de la ex primera dama Cecilia Morel Les cuento que ella vota en la mesa 236 Y resulta que Había un pequeño retraso Ahí con la mesa 236 Si votan en el mismo local Pero la mesa de la ex primera dama Cecilia Morel No se había constituido Oye, ¿eso te iba a decir Antonio? Se nos había dicho que a las 8.30 Iban a llegar aquí a este lugar Pero se retrasaron unos minutos Porque la mesa 236 No se había No se había constituido Sí, lo sé Claro, lo que ha pasado Lo que ha pasado ¿El ex presidente fue alcado de local de mesa o no? No, porque tiene más de 70 años Ah, por la edad no Claro ¿Por la edad? ¿Qué tiene mi vida? Se puede excusar si quiere Voluntariamente se puede Mira, por razones de seguridad Muchas veces Se pueden excusar Pero legalmente no está obvio Incluso por razones de trabajo Hay bastante Pero que entretenido El ex presidente local de mesa Bueno, parte sería Parte del ejercicio de la democracia Los ex presidentes son como intocables Así como que No pueden estar ejerciendo una labor No, pero es que sería Entonces No, lo importante sería Que no entorpezca el proceso Porque si una ¿Quién va a entorpecer Piñera hoy día? No, no estoy hablando de él en particular No, no estoy hablando de él en particular No entorpecerá Estoy hablando de cualquier personaje Que, por ejemplo Alguna vez tocó que a paredes De Colo Colo Le tocó ser vocal Y mira, él quiso ser vocal La fila era más larga para fotos Que para... Él quiso ser vocal Él quiso ser vocal Y hizo muy bien su trabajo de vocal Pero en cierta manera Eso entorpeció el proceso No, pero hablo de los políticos No hablo de la gente famosa Hablo de los políticos Que tienen una serie de preventas Una serie de beneficios Podría ser no muy bueno Para el proceso Por sentarse ahí de vocal Saliste vocal De sentar Les pagan sueldo de por día Tienen puros beneficios Y no tienen que cumplir Una obligación como esta Sí, pero alguien podría reclamar Que si está la persona ahí Porque la figura política Podría tener alguna influencia Respecto al voto Yo creo que El Cervela sería en su trabajo Julio Eso es verdad muy fino Que Piñera les va a decir Vota como... Pero si no estoy hablando De este caso particular No soy vocal Digamos Yo no Es que es lo que pienso yo Eso es pura especulación Porque no ha salido vocal Lo mío es Como Jim A mí me gustaría ver a gente Que tiene una serie de beneficios Trabajando como ciudadanos Pero tú crees que tienen beneficios No sabemos ¿Cómo no? Pero si Piñera y todos Tienen un sueldo vitalicio ¿Eso no es un beneficio? Pero estamos hablando De ser vocal No, pero ¿Tú has salido vocal alguna vez? Yo no Pero si saliera iría Y yo también Pero es una Y yo no pensaría Que hoy Que tengo que ir a trabajar Alcanar Que el bono Que alcanar es gigante Y uno me lo va a perder ¡Ah! Te dan un bono Porque no me voy a ver A nosotros no Te dan un bono Chú Puta, Julio Viene por interés Y además mira Las galletitas que tenemos acá Las dejaron a este lado Vino por interés Vino por interés Yo pensé que venía ahí No, pero yo Ustedes aquí La única galleta Te la pusieron al lado Yo pensé que venía ahí De buena onda Vengo de buena onda O sea Vengo Vengo No de buena onda Vengo Gracias Gracias por el apoyo De la gente cámara No Siento que tiene una serie De beneficios Que está en una posición Siempre de intocables Y siempre que he pasado el tiempo Si lo pudieran hacer Me gustaría verlo haciendo cosas Que hace la gente común Me encantaría ver Por ejemplo Un presidente de vocal Sería genial Ver a un presidente 10 horas de vocal de mesa Trabajando Codo a codo Con un ciudadano Yo estoy de acuerdo contigo Si le tocara Sería fantástico No sé si les habrá tocado Alguna vez No les va a tocar Porque no nos van a poner Lo que sé Es que los candidatos Por ejemplo No pueden ser vocales Si alguien es candidato No te puede tocar No estoy hablando Perdón No estoy hablando Ni de un candidato Estoy hablando De un expresidente Por ejemplo En el caso Piñera, Bachelet No sé quién sea Hemos tenido pocos expresidentes Son los mismos Pero sería entretenido Ver gente con autoridad Que no esté en la política A lo mejor O que no esté cumpliendo Y que uno sabe Que tiene beneficios Estos señores tienen sueldo Tienen un billetito Que se gana Que es bastante alto Por ser expresidente De la república Entonces Yo creo que Sería entretenido eso De verlos trabajar Codo a codo Con la ciudadanía Con la gente Mira hablando De dirigentes políticos José Antonio Caz Ya está llegando a votar A la comuna de Paine Está Rafa Cabada Ya esperándolo Rafa Aquí en el colegio Ivana María Amogas Que tú conoces también Daniel Está llegando José Antonio Caz Rodeado de su equipo En un local Que tiene Una nutrida Digamos Guardia Nosotros nos hemos Dispuesto aquí afuera Para verlo llegar Llega como Como es usual Sin hacer demasiadas Declaraciones Diciendo que está De buen ánimo Y ya Se ingresa Ustedes lo van a poder ver Ahora Vota en la mesa Número 73 Que se conformó Se conformó Quiero decir Hace 42 minutos No había llegado Ningún vocal Solo uno Y de hecho Se conformó Como ustedes comentaban Con tres vocales Que es como la media En estos días En todo caso Es de los primeros Que llega a votar A este lugar Hemos visto Que llega otra gente Gente mayor Y aquí hay un contingente A ver Cuatro militares Cuida en este lugar Que ustedes saben Que son los jefes De la seguridad Los encargados De la seguridad Los custodios Y aparte Hay un grupo De al menos Siete carabineros A cargo de un mayor Que también se han hecho Presentes Acá afuera Además Por supuesto De la gente De seguridad De la municipalidad De acá De Paine Ese es el dispositivo Que hay acá En este lugar Y en ese momento Él debería estar Llegando a la mesa Donde hay Tres vocales Que son los que van A realizar Todo el protocolo Para ir al carnet de identidad Y darle El voto Para que él Se dirija Ahí a la cámara secreta Y deposite Su voto Es una oficina pequeña Una sede Muy pequeña No se permite La entrada De mucha gente Salvo Que se ha dispuesto Que los gráficos Que los reporteros gráficos Se pongan al lado De la ventana Para poder Obtener sus propias Imágenes Este trámite es corto Rafa Este trámite de hoy Es corto Es muy corto La autoridad Va a pasar votito Además que Juan Antonio Castro Yo creo que tiene Bien clarita la votación Así que no creo Que se demore mucho